Al Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar llegarán silletas provenientes de Medellín como apoyo a la labor que el personal de salud adelanta para combatir el COVID-19. La campaña liderada por la gestora social de Medellín, Diana Osorio, continúa llevando un mensaje de agradecimiento al personal de salud, así como de fortaleza a los pacientes en distintas regiones del país y durante todo agosto recorre diferentes regiones del país llevando un mensaje de esperanza al personal médico. Desde Medellín estamos felices de compartir nuestra tradición silletera con todo el país. Hoy llegamos a seis ciudades, la otra semana esperamos llegar a otras diez ciudades en todo Colombia. Queremos llevar un mensaje de esperanza, de optimismo y de coraje a todo el personal médico que está allá en primera línea en todas estas regiones del país arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. A ellos mil gracias por medio de las flores queremos enviarles el mensaje desde Medellín de parte de todos los medellineses como parte de gratitud y de amor por toda la labor que ustedes hacen y un regalito también a todos los ciudadanos de estas ciudades que no pudieron visitarnos en esta Feria de Flores pero que esperamos contar con ustedes cuando podamos volver a vernos de nuevo, cuando podamos volver a florecer. La silleta entregada a Bayupar es hecha por la familia Rodríguez de la vereda Piedra Gorda del Corregimiento de Santa Elena y se exhibirá en esta ciudad como muestra de apoyo y solidaridad. Para hacer las silletas entregadas a esta ciudad, así como las enviadas la semana pasada a otras zonas del país, se usaron más de 7.000 tallos cultivados en Santa Elena. En su construcción se beneficiaron 420 familias silleteras, además de 40 hogares de floricultores. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.